¿Quiénes ingresan a las semifinales del certamen de la Liga Pehuajense de Fútbol? ¿Ya está todo consolidado o no es así? Fernando Vettor, muy buenos días, presidente de la Liga Pehuajense. ¿Cómo andás, Fernando? Bien, gracias a Dios. Bueno, no es poco. No es poco. Igual esa es la pregunta, ¿quién ingresa a semifinales? Eso es. ¿Qué te puedo asegurar que entran a unión del Deportivo? Después del reto decímelo vos. El reto, bueno, se está en disputa, ¿eh? Sí, 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 tenemos dos tremendos partidos, el sábado y el domingo. Así que toda la mente futbolero creo que está de fiesta. Van a ser dos eventos de los mejorcitos que puede ofrecer el fútbol local al público general. Y para eso se ha llevado la fecha, se va a jugar el sábado a la noche en cancha de defensores. Y se va a jugar el domingo a la tarde en la cancha, bueno, muy cara a tu sentimiento, que es la Deportivo Argentino. Bueno, en defensores, ¿qué han empleado hoy? Calavera. Empleado de comercio y Calavera van a jugar a las 20.30 en la cancha de defensores el sábado a la noche. Sí. Y después tenemos el domingo, cancha de deportivo, a las 12.30, o 13, todavía estamos ahí con algunos detalles, va a jugar también un desepate de tercera división entre bancarios y defensores. Y luego van a jugar, bueno, defensores y estudiantes, ¿no? Todos los partidos, los tres partidos van a tener definición en ese momento. Si no se definen en los 90, se juega el alargue. Si no se juega el alargue, se vienen los penales, ni más ni menos. Ah, sí. Sí, tremendo, un fin de semana tremendo. Bueno, esto quiero que me lo veas bien. ¿La definición de los partidos de primera también iría a la ejecución de los tiros libres desde el punto del penal? Sí, 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 son 90 minutos, si hay empate, hay alargue de 30 minutos más, y si sigue el empate, a los penales. Bueno, esta es la información que yo quería dar a conocer, porque me consultan, o me confunden con el otro Fernando, y entonces, bueno, viene ese tema, y le digo, mirá, creo que va a ir a la ejecución de los tiros libres desde el punto del penal, y muchos dicen, ¿son penales? No, no, son penales, es otra jugada, que la quiero aclarar una vez, y van mil veces que la digo. Porque hay una diferencia entre el penal en un partido, y la definición de los tiros libres desde el punto del penal. Es completamente distinto. Sí, 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 pero lo que tenemos que resaltar es que los partidos traen definiciones en ese momento, o sea, y ahí salen los tres semifinalistas que están faltando, tanto en tercera división como los dos de primera. Bueno, eso es lo que yo quería aclarar, gracias por esta definición tan precisa que me ha dado Fernando. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿El arbitraje sigue a cargo de las mismas personas, de la misma línea de árbitros? Sí, 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 por supuesto, es más, ya están designados los árbitros, una cuestión por ahí normal, no se dice, pero los mismos clubes participaron activamente en la designación de los árbitros en esta oportunidad, porque siempre el objetivo de la liga es que ellos estén tranquilos, ¿no? Que convoquen al árbitro cuando se puede, que más confianza le da, y se han puesto de acuerdo rápidamente las cuatro instituciones, así que ahora no hay excusa. Ahora, si no entra la pelotita, es problema del 9 o del adquiere que se le metió. Bueno, otra cosa que quiero que aclares, estas definiciones las hacen los clubes intervenientes, ¿verdad? Todas estas resoluciones mandan y después la liga lo certifica, pero esta es una decisión tomada por los directivos de los clubes que están participando, ¿verdad? ¿En qué sentido, David? En el sentido de la organización, porque se me dice, y dice, podría haber sido local en un lado y otro. No, bueno, 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 te cuento, en el caso de Calavera y Empleo Comercio, por una cuestión organizativa, como Calavera, como se define en Pehuajó, a la gente de Empleo Comercio le dificultaría hacer todos los trámites burocráticos para poder abrir la cancha el día sábado. Claro. Por esa cuestión, rápidamente los clubes, que tienen mucha experiencia en esto, decidieron que fuera Calavera. En el caso de estudiantes y defensores no se pusieron de acuerdo, apareció la famosa bolilla y la ganó estudiante. Entonces estudiante hace la base de local y defesor hace la base de visitante en la cancha de deportivo. Bueno, echa la aclaración, porque dice, no, porque la liga lo manejó. No, no lo manejan, la manejan los clubes que participan. Los clubes y la maldita lotería. Y la bendita. Salió una ficha caliente, le tocó a estudiantes. Fernando, te prometo que voy a estar con ustedes, por lo menos en el partido entre estudiantes y defensores, si Dios quiere nos encontramos ahí. Pues también empleo Calavera, que tenemos prometido unos riquísimos choripanes por la gente de defensores. Voy también, entonces. Por el organizador, por el sábado de la noche. Voy también, ¿eh? Y bueno, ahí estaremos. Avísame si te metemos en el BIP. Bueno, bueno. Para que estés cómodo, Bavi. Un abrazo. Listo, que sigas bien. Chao, Bijo, hasta luego. Bueno, una aclaración realmente estupenda. Estupenda porque había dudas de que si había un empate, si se seguía. No, se define el partido por la ejecución de los tiros libres desde el punto del penal. Y voy a aclarar una vez más la diferencia que hay entre un penal y esta definición. El penal tiene una opción en un rebote en el arquero o en el poste del hombre ejecutante seguir la jugada. En esto no. Esto directamente ejecutó y quedó completamente todo jugador inhabilitado para jugar en una segunda instancia. O un rebote en el arquero o un rebote en el poste. Ya murió la jugada si no fue gol directo. Hago esta aclaración porque muchos discípulos. Hay un desconocimiento en muchos aspectos y hasta algunos en los informes de cómo es y por cuál es la diferencia de uno y otro. Amigos, hemos estado en contacto con el presidente de la Liga Pehuajense de Fútbol que nos dio precisiones cómo se tomó esta determinación de jugarlo.